Este es el Cerminium Music Si una tormenta sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista que olvidó el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por más tener un buen detector de mentiras Porque de esa manera en mi memoria vieras La causa del problema también la solución Quizás me comprendieras a menos que creyeras Que no tengo defectos o soy el nuevo dios De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonrisas del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado por cosas que han pasado Y hemos superado Los juegos, los secretos, los momentos contentos Los sobrenombres tiernos Que serían cruces de no ser por esto que sentimos Que los mantuvo siempre humidos Y en sus tiempos libres hace que el mundo no tenga sentido Estoy tan confundido, no sé si llorar Molestarme es sentarme a pensar Buscarte a solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Que he llegado a pensar que oh dios no existe oh dios es bipolar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Quizás como una nueva novia pensando en ti El tiempo sana heridas de manera obvia Aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantarte Pues mi única defensa es explicarte este malentendido Dan otra oportunidad y juro que erras envejecer conmigo Esto es como caminar en círculos por horas Como ver a un gato percibir su cola Es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos Como hubiese sido si te hubieses permitido amarnos Las calles que transito Los lugares que visito La ropa que he visto insisto Todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi Y al no tal que no era Super que aunque pueda no quiero vivir sin ti No te diré que creo que moriré sin ti Porque no creo, no creo, no creo, no creo Tú sabes que soy un guerrero Oh, oh, oh No te diré que no puedo vivir sin ti Porque si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Sencillamente es que no quiero Oh, oh, oh Y aquí estaré esperándote dándome mi puesto Ojalá que cuando rectifiques yo aún esté dispuesto A olvidar el pasado Y perdonar que tú no me hayas perdonado Y que no hayas notado que te amo Cuanto te amo Diviértete, vuela muy lejos Que si llegamos a viejos y nos vemos Que diré este odio después de aspirar tu pelo Si morimos y hay un cielo me escaparé del infierno Y te haré el amor en una nube en honor a nuestros recuerdos Mira lo cursi que me has convertido Si esto no es amor entonces soy un loco sin motivo Quiero seguir vivo solo para Algún día decirte en tu cara que aún te amo Aunque aún todo puede ser diferente Si nos juntamos y cambiamos este tema Por lo que digan Y vieron felices y paracieron Un niño abre los ojos y por primera vez mira a este mundo que gira alrededor de sí mismo y del sol Que con calor abriga estos días de reflexión Reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción Una canción que hable de amor, de rencor, pasión Valor, visión, honor, razón, dolor, unión Canciones de propuestas, de propuestas o respuestas Canciones que toquen puertas, canciones de evolución El tiempo pasará, no más guerras empezará La felicidad llegará y con lágrimas terminará La historia se recibirá Mis canciones se olvidarán Otras criaturas nacerán, mejorarán y empeorarán Un viejo a solas, sintonizando un recuerdo Un deportista bajo la lluvia corriendo Un hombre enfermo, desahuciado sonriendo Una pareja a la orilla del mar se ve esa noche siempre I just can't understand, understand, understand ¿Por qué esto escribo? Solo sé que algo me lo pide I just can't understand, understand, understand ¿Por qué esto escribo? Solo sé que algo me lo exige Un pueblo calla, una injusticia se comete Dos naciones batallan para probar quién es más fuerte Un diciembre, un enero, una religión, un credo Un rico, un pobre, un blanco, un negro, un loco Un cuerdo, cáncer, ver... Idiomas, monedas, gobiernos, fronteras Oceanos, desiertos, selvas, bosques, cordilleras Nacer y crecer, reproducirse, fallecer Dormir, comer, escuchar, ver, tocar, probar, oler Olvidar, conocer, descubrir, entender Alcanzar, fracasar, todo está malo, todo está bien Dedos señalándome, lenguas criticándome Espaldas brindándome, obtusos envidiándome Buenos ochentas conmigo, apoyo de mis amigos Si es vida lo que sigo Apoyo de mis amigos No más odio, no más hambre, no más ambición No más desigualdades tontas, no más división No más llanto, no más guerra, no más muerte Y más vida, más vida, más vida No más fundamentalismos, no más opresión No más ignorancia en pueblos, no más exclusión No más hambre, no más muerte No más guerra y más vida, más vida, más vida Todas mis canciones se llaman vida Todas mis canciones se llaman vida Todas mis canciones se llaman vida Al menos hasta que la muerte me muestre la salida 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 Hizo el loco y me dejo ahí solo hablando con yo Que injusto es desperdiciar tu vida en monotonías Mientras enfermos de SIDA pagarían por otros días Que injusto es ver a tantos poetas en la esquina Con rimas y con talento mejor que el que está en la cima Pasar páginas rápido como eso se van lápidas Puntos insignificantes somos en la inmensidad Yo hablo hoy quizá mañana no recordarás Pero mi pesar podría ser resaltar una gota de mar Gracias por ver el video